Estoy muy contento, hay que dar mérito a la victoria, creo que el equipo ha trabajado muy bien, es un campo muy difícil y creo que lo merecemos los tres puntos. Pero lo importante es el trabajo del equipo, estoy muy feliz porque es mi primera victoria en Primera División, encima con portería cero, estoy muy contento y hay que dar mérito al trabajo que hicimos. Creo que el parón nos viene muy bien, además con una victoria en un campo difícil y ahora hay que seguir mejorando y creciendo porque lo que tenemos por delante es muy difícil y creo que el parón este viene bien para descansar un poco y para crecer y mejorar.